Y ahora si Llegamos o no llegamos Llegamos al Estudio B papá Llegamos al Estudio B papá Tranquilo mono Porque vamos a presentar El acústico para toda la gente El otro lado de la web Del Peluquita Aprovecho también El Face El Peluquita entre paréntesis oficial No se dejen engañar Mi nombre es Cristian Yo soy la voz de Peluquita Ex voz del peluquero Si se acuerdan lo que decía Es que no hace palmas Le pasó al acero Ajá Voy a presentar A mi amigo del teclado Ernie De Los Pinos Music Y que Ernie Records Ernie Records A mi gran amigo Del alma Podría decir hermano Jorge Castro O A quien le decí Polo Una gran persona Y paso Queridísimo Por el Peluquita Que visito Al igual que Mati Kevin en la bata Y Mati en el bajo Bueno Vamos a comenzar Con esto Que dice Hace Así Para que la gente Le dola palmas Y no se olvide Que decía Palma vos Palma yo Palma lo que está Moody Palma vos Palma yo Palma lo que está Moody Palma vos Palma yo Palma lo que está Moody Jodap 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 Palma Palma Cumbia Palma Palma Cumbia Y en la casa Con las palmas Arriba Haciendo las calmas Haciendo las palmas Palma 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 Ahí vamos Y suena el pack Caco Sabes con quien Con la loquita El que no hace El palma Nos cubrieró Y no la agita Ahí vamos Saludito ahí Para Lore Para Roque también Pero eternamente agradecido Para Lore Y a Roque Que nos abren las puertas De la casa hasta ahora ¿No? Vamos Presentando Tema éxito 2012 Para toda la gente Del otro lado Este tema Se llama Yo te esperaré Cantado con las Fasebook El Peluquita Te saludo pa' Luquita Saludo pa' Luquita De la Fase también ¿No? Para mi amigo papá Yo también Vamos Yo te esperaré Nos sentaremos juntos Frente al mar Y de tu mano Poder caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida Que a raíz de tu partida Está siendo solo gritando Pero a media voz La gente dice Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Ahí siento que mi luna ya no está Si no está tu cariño Yo te esperaré Nos sentaremos juntos Nos sentaremos juntos Frente al mar Y de tu mano Poder caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor 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 Un saludito A la gente también Que está escuchando la radio Los que están mirando Por internet Muchísimas radios Y seguimos con las palmitas Ahí en la casa Dale ¿Seguimos con las palmas? Las palmas Las palmas Fijate Fijate que Se quema el guiso por allá Oh Vamos Vamos a saludar también A los familiares también De los chicos También Para mi viejo Mi vieja Seguramente me está ahí Escuchando por internet Ahí vamos Al asadito ahí Nos están pegando al asadito Al asadito Al asadito Lo estamos haciendo acá Corriendo Al asadito Gaseosa Agua mineral Vamos Este tema Sin ropa Hoy quiero verte Sin ropa ¿La viste? Hoy quiero verte ¿La viste o no? La vi, la vi, la vi ¿Y? ¿Cómo viva? Y ahí va Tranqui ¿Vos qué decís? Vamos Dice Va Todo comenzó Cuando bailamos Con sedadito Salvemos Voy a entregar Un sudor Quiríte hacer dos cuerpos Uno Después pasamos a mi habitación Intercambiamos intenciones No pude aguantar tentaciones Quiero verte sin ropa Quítatela suavecito Déjame apreciarte Y que la cruz suba la nota Vos queremos Que se llegue a tardar Quiero verte sin ropa Quítatela suavecito Deja Y que la cruz suba la nota Ambos queremos Que se llegue a tardar Enseñame lo que tiene ahí 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 Con las palmas arriba En la casa Y dice Enseñame lo que tiene ahí Enseñame lo que tiene ahí Ay, 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 ay ¿Te enseñó? Bueno Cumbia El que no hace palmas le pasó el acero Palmas arriba, palmas arriba Porque soy el peluquita, papá El que no hace palmas no conviene en el ajita, papá No, 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 no Ahí vamos Bueno, bien Buenas nochesitas Estamos románticos, eh Hoy estoy goloso Se pareció a Luis Miguel Ja, ja, ja Estamos acá sudando Sudando amor, ¿no? Sudando amor Dejame agradecerle Al Lore Y al Roque de Corazón ¿Sí? Por abrir las puertas a su casa Que no lo hace cualquiera hoy en día, ¿sí? Así que quiero ver a Toto con las palmas Para todas las chicas que están escuchando del otro lado Te temita Va para ella Y así escucha A ver Conozco tu debilidad Y cómo haces para envolverte Si no soy mañana tal vez Si no soy mañana tal vez Y sabes que un día voy a tenerte Tengo la capacidad Y si que me hables a entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Y con las palmas Que cuesta loca por tenerte Es un secreto De tu mirada Un presentimiento Un presentimiento Como un ángel que me decía Que Un presentimiento Como un ángel que me decía Que me decía Que me decía Que algún día Iba a llegar Gracias gaucho Y con las palmas Arriba Las palmas Arriba El peluquita El peluquita De quien hace papá No cu quiero No no Y no la agita papá A quien? Que? Esta concentrado Mati Ya Mati Esta concentrado Mati eh Tírate un paso Mati ahí Mati Tírate un paso JAJAJA JAJAJA Me llamó ¿Te llamó? ¿Me llamó? Bueno, dejame confesarte que me llamó Ah, no sabía Me llamó, me llamó, me llamó Vi en el teléfono Decía 15 5555 Y me dijo, pasame a buscar Y yo le dije Así, así Cuando paso a buscarla Nunca, nunca se da nada Se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mano en su espalda La nota loca De un poco desesperada Y siempre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Y siempre me llama Con las palmas arriba Cuando paso a buscarla Nunca, nunca se da nada Se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su espalda La nota loca De un poco desesperada Y siempre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Y siempre me llama Y con las palmas arriba Y le dice Y le doy, doy más Y le doy, doy más Más de lo que le gusta Más de lo que le gustó Y le doy, doy más Y le doy, doy más Más de lo que le gusta Si no se me enoja Y le doy, doy más Y le doy, doy más Más de lo que le gusta Le gustó Y le doy, doy más Y le doy, doy más Más de lo que le gusta Si no se me enoja Y se me enojó ¿Y qué pasó? ¿De peleaste? Se me enojó, se me enojó Fue Y al toque Otra vez Agarré el teléfono y le dije Llamé Llamé Viste así De enojado Y le dije ¿Me atendió? Esto no pensé que me iba a atender Gracias a la que no lo conocía Gracias a la que no me conocía Me atendió Roque Me atendió Roque Y dejame contarte que hoy en día Me dio el fruto más querido del amor Bien ahí Te felicito ¿Sí? Para vos Y para él O para él Vamos Palmas arriba Con el vestido corto Ya no me comporto Y que tiene algo que me gusta Me quisiera No sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Y vámonos ya de aquí Y con las palmas arriba Las palmas y dice Hola nena Y como tú Te amas Te amas Palmas arriba Palmas Palmas en la casa con las palmas Desde ya Internamente recido Al Gauta Toño Y con las palmas Las palmas Los Pinos Music Aquí le decimoslo Que me vanga todas las noches ¿No? Ahí Pará Peluca Ven Vamos así Vamos así Ponemos esto Sacamos lo otro Y acá estamos Muy contento Muy feliz En Los Pinos Music La verdad que Encontré una verdadera familia ¿No? Así que Vamos a agradecerle ahí A Roque A Lore Por Por aguantarnos ¿No? Hasta esta hora Altas horas de la noche Por aguantarnos ¿No? La verdad Altas horas de la hora que Estamos acá Si no te ves reloj Estamos Mirá la hora que Y estamos acá Por eso No nos tenés muy ilusión De nada Estamos acá Ahí vamos La pelota al final Nos vamos despidiendo La pelota ahí Vos sabés que me tomé un micro Y me fui para Mar de Ajo Ah Te fuiste nomás Me senté frente al mar Y la esperé Y vino Me chapuzete Me dijiste que iba a Pinamar Me pasa que Yo tenía que seguir Mirá Me voy pa' Gézzi Pudiste que la mentira Tiene patas con ¿Mirá cómo llegó? Te fuiste a Mar de Ajo Me fui para Mar de Ajo Noche invierno en la cota Noche invierno ahí no En Mar de Ajo Ah, solo ¿no? Bueno Lo canta la gente Y lo trae nuevamente Yo Yo te esperaré Y escuchá Me voy a ir al mar Y de tu mano Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Siento que me invitaran un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida Siendo solo gritando Pero a media voz La gente dice Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Ay, siento que mi luna Ya no está Si no está tu cariño Yo te esperaré Nos sentaremos juntos Frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Amor, amor, amor ¿Y qué? Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Amor Por favor Y que no hace palma Le pasa al acero Palma 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 Un saludito Para la gente también Que está escuchando la radio Los que están mirando Muchísimas gracias Y que no hace palma Lame Tú Estén Gracias.